Soy Hilda Gil, vengo de Aguascalientes, tengo 66 años. Venga Hilda, venga. Vueltas y vueltas quedes en el mismo lugar. Tú me diste con tu dester, te olvidaste que yo también tengo un corazón. Tú me has hecho tanto sufrir, tú me has hecho tanto llorar, con desesperación, no ves que sin mí, ya no quiero vivir. Quiero ser rico de la vez, en ahogar todo el padecer que me dio tu dester. ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bravo, bravo! Había nervios, había nervios.